Una de las brechas importantes en la formación de las personas ciegas sigue siendo el acceso con equidad a la educación superior, por diversas variables, ¿no?, que sería súper larga analizar, pero una de ellas es la dificultad de acceder a la bibliografía que se utiliza en las diversas carreras, ¿no? En Chile, afortunadamente, tenemos algunas muy buenas experiencias en una de las más prestigiosas universidades de este país, donde estudió nuestra directora, por ejemplo, hace muchos años que se están formando psicólogos ciegos, ¿vale?, con un resultado formidable. De hecho, fue la primera universidad de Latinoamérica que hizo accesible el Rochard, ¿vale?, un test que es eminentemente visual, lo trabajó una estudiante que el día de hoy es mi mujer, así que tengo que decirlo, y después de ese trabajo se fue perfeccionando táctilmente el Rochard, hasta que una académica de una universidad chilena hizo su tesis doctoral en relación a la adecuación del Rochard para las personas ciegas. ¿Por qué planteo la historia, la pregunta? Las instituciones de educación superior, ¿cómo pueden acercarse a ustedes para hacer alianzas estratégicas, redes, que permitan propiciar condiciones de mayor equidad, insisto, para los estudiantes ciegos que en Latinoamérica quieren estudiar, y que sin duda es el santo cualitativo más importante que puede vivir una persona al transitar con éxito con la educación superior? ¿Cómo se conectan con ustedes las instituciones? Eso que planteas es un tema súper importante y que lo hemos ido trabajando mucho en los últimos años, porque como decían, nosotros hemos puesto el foco específico también de trabajo en esta cuestión del acceso en igualdad de condiciones a la educación, donde parte fundamental en el caso de la discapacidad visual son los materiales educativos. Nosotros acá en Argentina hemos trabajado con muchas universidades en, por un lado, tratar de que accedan a la biblioteca para no duplicar esfuerzos, o sea, que incorporar él antes de ponerse a adaptar un material, si ya está adaptado, lo aprovechamos todos. Segundo, poner en común los materiales que con distintos servicios de distintas universidades van digitalizando. Ahí, hay que decirlo, a veces cuesta, porque cada universidad es un mundo, cada servicio de accesibilidad muchas veces necesita tener su propia identidad y demás, y lamentablemente todos los esfuerzos de red, si bien siempre dejan y funcionan, muchas veces no se aprovecha, no se llega a poner en común todo el material que se podría poner en común de lo que se va produciendo en cada lugar. Pero sí, nosotros hemos trabajado mucho con universidades, básicamente en dos campos, en generar materiales, digamos, en poner en común los materiales, que los materiales que digitalice la universidad estén en la biblioteca, que la universidad acceda a la biblioteca, de hecho, bueno, más de 500 organizaciones de toda América Latina que también acceden como institución a la biblioteca, de hecho, libros, cualquier universidad que tiene un servicio de accesibilidad puede hacerlo de forma gratuita, simplemente hay una inscripción para instituciones donde se comprometen a que los materiales van a ser solamente para uso de personas con una discapacidad que no permiten la lectura, y la institución puede acceder y descargar, y apuntamos a que también pueda subir los materiales que produce, porque de esa manera no solo sirven para los alumnos de esa universidad, sino para otras universidades, otros alumnos, otros estudiantes o profesionales. También hemos trabajado mucho con universidades en compartir pautas y ponernos de acuerdo, y en algunos casos capacitar y ayudar a generar espacios de producción y de digitalización. Acá en Argentina, afortunadamente, tenemos muchas universidades, muchas universidades públicas en todo el país, y tratamos de que cuando se inicia un nuevo espacio de accesibilidad en una universidad, no tengan que empezar desde cero, sino que puedan conocer cómo lo hemos resuelto nosotros, cómo lo han resuelto otras universidades, con qué software trabajamos, con qué pautas de corrección, cómo armar un voluntariado para corregir los materiales que se digitalizan, cómo se puede trabajar con las editoriales para que esos materiales estén. Entonces, el trabajo con las universidades o con las organizaciones va mucho más allá de solo que accedan a la biblioteca o solo que compartan los materiales, sino también, si nosotros podemos compartir las prácticas, las mejores formas de hacer las cosas y trabajar juntos, va a ser mucho más potente lo que podamos lograr, y eso hemos hecho con muchas universidades. Yo sé que en el caso de Chile hay varias universidades que tienen acceso a la biblioteca de Tiflo. Yo me acuerdo haber estado hace unos años en un evento sobre el tratado de Marrakech, en una universidad allá en Santiago, y haber conocido a la gente de la Universidad Católica, que estaba trabajando en el tema de accesibilidad. Y, bueno, siempre tratamos de que se aproveche todo el material que se tenga. Y, obviamente, que cualquier universidad o cualquier institución con la que quiera articular, sumar y generar, digamos, cosas en conjunto, nosotros estamos a total disposición porque, justamente, como decía al principio, Tiflo Libros nació, Tiflo Nexos como organización, nació con esta idea de trabajar en red. Justamente el mismo nombre de Tiflo Nexos es poder generar nexos, poder generar redes, intercambios y articulaciones que nos permitan, sobre todo en América Latina, donde todos hablamos el mismo idioma, donde muchos materiales de lectura son los mismos en distintos países, en distintas carreras, y es importante poder sumar y articular. Entonces, simplemente se comunican con nosotros, ya sea por nuestro mail, por nuestra web, por nuestras redes sociales, y siempre estamos a disposición para generar este tipo de acciones, convenios en los que poder ir a lo práctico, que es, bueno, cómo compartir los materiales, cómo digitalizar nuevos materiales y poder incorporarlos a la biblioteca y a los servicios que las universidades brinden, y también cómo trabajar este tema de la inclusión educativa, que si bien el tema de los materiales es uno de los primeros y grandes problemas fundamentales, también lo buscamos trabajar de otras aristas, nosotros desarrollamos por varios años un trabajo muy fuerte en red con la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y con la Unión Nacional de Ciudad de Uruguay, donde justamente trabajamos este tema del acceso a la educación desde tres pilares, desde acceder a los materiales, digitalizar y poner en común los materiales de estudio, desde trabajar en brindar herramientas y mejores posibilidades de acceso a la tecnología para los y las estudiantes con discapacidad visual, porque muchas veces, por lo menos acá en Argentina, pasa que muchos estudiantes con discapacidad llegan a la universidad o a la educación media, con muy poco manejo de la tecnología, muchas veces todavía, sobre todo en lo que es el interior de las provincias y demás, parece mentira, pero mucha gente desconoce las posibilidades que le da hoy el uso de la tecnología, y entonces hay que trabajar también mucho en eso, en que la gente acceda, en que la gente maneje, en que la gente use estas herramientas como medios de autonomía de acceso a la información y a la educación, y también hemos trabajado mucho en lo que es nuclear estudiantes, generar espacios de encuentro, de intercambio, de que sean los mismos estudiantes con discapacidad, lo que trabajen juntos para resolver las barreras con las que se van enfrentando, para compartir experiencias, y bueno, justamente hacer redes, y participar en generar las mejores soluciones. Esto lo hemos trabajado muy fuerte en Argentina y Uruguay, y bueno, sería buenísimo también siempre trabajar con otras universidades y con otras instituciones, así que nosotros, en todo lo que sea enredar, enredar, sumar, estamos siempre a disposición, y hoy en la pandemia, donde tenemos por ahí la ventaja de estar más conectados, o que se masificaron más las herramientas de conexión, de intercambio, de reunión, de encuentros digitales, más todavía creo que podemos pensar y generar articulaciones, aunque estemos, por lo menos en el caso de Argentina, trabajando desde nuestras casas.